Y miren hay mucho calor, miren como anda Jeffrey, siente mucho calor. ¿Por qué? No, todavía no, ahorita no hay tiempo, vamos a terminar de hacer el almuerzo y ya después entonces sí, o mañana, abuela, ven, hazlo, la gente te quiere ver, hola, hola, diga, hola, mira que no lavamos muchos días. A él, ¿sabe? Si, mi hijo ya muchos días que no hemos grabado, es que se nos va la onda ya ni hallamos ni qué grabar ni qué hacer entonces, hoy que compré las gallinas y dije, voy a grabar aquí para compartir con la gente, compartir con mi familia, igual que no vieras a grabar, igual me iba a invitar a mi familia también, ¿verdad? pero mejor vamos a grabar algo ahí a las personas les gusta como uno siempre como dice ya nos tardamos con los videos ya dos días que no hemos publicado videos entonces la gente siempre me pregunta que cuando vas a subir videos y así entonces yo siempre les agradezco por el apoyo porque siempre quieren vernos ahí y hay gente que no los quieren ver pero ahí están puntuales viendo ahí están viendo los videos, siempre gracias a todos verdad, entonces vamos a voy a continuar aquí pelando la verdura picándola y todo y luego vamos a bañarnos a ponernos bien guapos y ahora tenemos que ir a traer unas dos mesitas vamos a ver que hacemos porque como solitas nosotros somos entonces saludos y bendiciones para todos y espero que no se pierdan los demás videos y nos vemos en el siguiente video adiós bienvenidos a un video más y pues compré mi gran con la cera tan chula tan bien bonita porque está alta yo había visto pero solo bajita así pequeñas pero cortitas no hay o sea que no tiene mucho mucha pata pero esta está buena y es de las dobles eso es lo que me gustó y lo mejor de todo es que lo compre en una tienda de acá porque cuesta traerlo pero en camioneta en camioneta cuesta traerlo esa sale vestida uno porque a veces lo suben arriba y lo tienen bien amarrado si lo que pasa es que digo yo que uno quiere quitarlo o lo deja así pero como hay que lavarlo para la barra y ahorita está bien empolvada y en pie de tela de araña entonces mejor se lo voy a quitar porque si es alambre grueso es que está bien es que está bien es que está bien igual la cosita carrito voy a traer el trapo para limpiar vamos a acudirlo un poquito así además de afuera porque adentro igual va a llevar el carbón y este es de de esos tonelitos porque mira bien chula se mira bien doble eso es lo que me gusta es bien doble porque hay una que es como como que fuera de aluminio no es como bien sencilla se quema rápido un par de usadas y ya no sé se le da cebollo entonces esta si va a estar buena solo estoy limpiendo un poquito para que esta bien empolvada ya no se las de araña y a la patrilla pues la voy a ir a cepillar y ya voy a metar el fuego para que se caliente cuando si no ya después entra la tarde luego ahorita ya estamos a tiempo ya falta un poquito ahí está miren ahí se conoce dos ahorita voy a y después voy a metar el fuego bueno por acá tenemos el caldito de gallina miren ahí está la verdura abajito ya está cocido el arroz ya está listo miren las gallinas las sacamos ya le eché limón acá se las voy a mostrar ya lo tengo miren ya le eché limón ahorita solo estoy esperando a que agarre bastante fuego la el carbón que agarre fuego y pues para ponerlas allá miren que ricas se ven así las partí a la mitad para que no pues degasarlas ya solo falta esperar a que vengan los invitados porque ya se va haciendo hora y pues las tortillas ya me las trajeron acá las tengo ahorita las voy a las voy a echar en un canasto o en los dos canastros ah bueno que solo una mesa hay solo una mesita ahorita voy a sacar la mesa también para que ya este esperar a los invitados jefren ya está bien guapo ya lo bañé ya lo arreglé y pues yo me estoy arreglando y por acá estoy yo acá estoy yo ya solo me falta peinarme y maquillarme solo me enche labial pero ya casi voy a terminar de arreglarme porque ya van a venir los invitados jefren ya está guapo guapísimo anda verdad jejeje ya se bañó hable pues si eso ya vinieron los invitados si vaya ya vinieron que rápido vea ajá rapidito bueno ya terminé de empeinarme ah dame un poquito dame un poquito un tribel no tribel bueno ya estoy arreglada ahorita vamos a ir a servir la comida porque ya vinieron los invitados entonces vamos a continuar ahí al ratito buenas tardes pasen adelante dígale vaya pues vaya 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 adelante adelante ya vinieron los invitados ajá y no así van a venir todos los invitados dice la trajeron ya van a venir ya van a venir se quedaron bañando al eduardín ya van a venir eduardito dice ajá él estaba esperando ya van a venir todos los invitados dice son muchos mire mi mi parrilla ay esa es parrilla hoy la compré ajá está bonita y es bien doble y es alta ahí nomás en las tiendas ajá pues sí y no cuesta traerlo tanto esta pequeñita y es doble es doble no es de esas otras como que fuera aluminio ah 75 si si tienen otra todavía quedó otra igual igual si es que es más sencilla la suya es como una lámina delgada esa es de tonel un tonelito ah sí se le puede cambiar se le puede cambiar ahí está pasen ahí pues y cábalo ahí fui y conseguí ahorita le voy a sacar la silla ya ya ven hoy se quedó más espacioso y miren ahí se puede amecer más ajá hay que jugar a su hermanita para que se acuesten ahí hay que jueguen los dos ahí hermanita hermanita no es hermanito dicen no dice él quiere hermanito el bebé oye bebé vamos a conseguir uno ahí ves que hay vida vamos a conseguir uno verdad queda más espacio aquí también ajá el nene pasaba ahí y a veces se quería subir ahí en esa baranda ahí quedó bonito allá arriba ya no hacen estorbo no no ocupan espacio allá ya tengo abajo sí adentro la tengo ya bastante me sirve sirve bastante y no pesa tanto y es más segura porque es de doble ajá no se resbala tampoco